¿Qué es la tecnología de los paneles fotovoltaicos? Lo que ha ocurrido es que los precios de los paneles fotovoltaicos han bajado violentamente porque se ha empleado el mercado. Es una tecnología que en los últimos dos años ha bajado del orden de un 60%. Generan un ingreso extra mensual durante toda la vida útil de los equipos. O sea, estamos hablando que durante los próximos 15 años nosotros vamos a recibir un ingreso extra por la incorporación de este tipo de sistemas. La utilidad de las energías renovables en todo el mundo va tomando cada vez más fuerza y en nuestro país no es la excepción. La moda de los paneles solares se extiende poco a poco y ahora la noticia es que usted podrá recibir un pago si es que genera electricidad a través de este sistema. Tan justo y útil como lo oye, si usted instala paneles solares en su hogar haciendo la inversión en los aparatos correspondientes que en promedio se alza a los 2 millones y medio de pesos, una familia tipo de 4 personas con un gasto de 200 mil pesos anuales podría ahorrarse hasta 3 cuartos de esa cifra. Es decir, comenzaría a pagar un monto cercano a los 50 mil pesos al año. Podemos hablar de beneficios económicos, medioambientales y sociales. Dentro de los económicos, la incorporación de sistemas solares requiere una sola inversión. Y esta inversión tiene una vía útil superior a 25 años, lo que genera que esto sea una gran inversión porque se amortiza en un periodo determinado de tiempo, que a mi parecer es bastante atractivo, estamos hablando hoy día de 8 años, 10 años, y posteriormente generan un ingreso extra mensual durante toda la vida útil de los equipos. Hoy se discute una ley llamada Net Billing, con la cual desde el 11 de octubre, quienes generen suficiente energía solar, la inyectarán de vuelta al sistema de las compañías distribuidoras de electricidad, quienes darán un pago por la corriente entregada por usted. Hay una ley de generación residencial, en que en el fondo si yo estoy generando en mi casa puedo venderla en la red. Pero esa ley necesita un reglamento que está en estudio, que está saliendo en estos días, y ese reglamento va a poder definir cómo se aplica esa ley. Pero en el fondo, el término muy grueso, no es como la ley de Net Billing de otros países, sino que aquí uno va a vender a un precio más barato que el que compra. Según estimaciones, el precio por el que las compañías pagarán el kilowatts irá desde un 50% a un 70% del que cobran las actuales compañías respectivas. Tenemos que llegar a que finalmente la energía generada sea cancelada al mismo valor que nosotros compramos. La ley del Net Metering nos dice que lo que nosotros generamos e inyectamos es cancelado al mismo valor que nosotros le compramos a la compañía distribuidora. Aquellos montos monetarios entre el usuario de los paneles fotovoltaicos y las compañías de electricidad aún están por definirse, pugna en la que ya estarían ganando más las empresas que los usuarios debido a que las compañías consiguieron que este pago quedara en una valorización menor a la propuesta original del pago uno a uno. Para la empresa distribuidora en que una persona genere en su casa, le disminuye su negocio. El negocio de la empresa distribuidora es vender electricidad. Entonces, se supone que deberíamos tener alguna modificación de la ley que para la empresa distribuidora sea neutro que yo tenga en mi casa paneles fotovoltaicos. Al día de hoy, quienes cuentan con estos aparatos no están regulados por ninguna ley. De todos modos, los beneficios están a la vista. No solo para el medio ambiente, sino para su preocupación inmediata en el bolsillo. Ahora, saliendo el reglamento, independientemente de que el precio de venta va a ser inferior al precio que el cliente compra en su casa, eso debería ayudar a desarrollar el mercado. Es de esperar que la resolución de este trato, en el que el cliente sea su propia compañía eléctrica, termine en resultados parejos, cosa que al menos hasta el momento se ve bastante difícil. Salfate, ¿es tan así como que podríamos llegar a ganar dinero instalando paneles solares? Sí, absolutamente. Pero, ¿sabes qué? Con los pies en la tierra hay que entender que los beneficios van por otro lado. O sea, es verdad que uno se puede ahorrar hasta 165 mil pesos. Esto es pensar en una familia de cuatro personas que gasta un poquito más de 220 mil pesos al año. O sea, te ahorrae una gran cantidad de lo que tú gastas como electricidad. El problema es que para llegar a generar esa cantidad de electricidad, necesita poner una cierta cantidad de paneles que más o menos te va a gastar entre 2,5 y 3 millones de pesos. Es una inversión inicial muy fuerte. Claro. Se recupera en 15 años. Ya, 10 años pongamos promedio. Ellos hablan de 8 y todo lo demás. Ok, 10 años y dura el doble. O sea, después va a ser completamente gratis los próximos 10 años y después tendrías que volver a colocar todo de nuevo. A cambiarlo. Pero lo que cambian son los paneles. Sí, porque cambian los paneles. Porque no solo se instalan los paneles, también hay toda una instalación para que pueda realmente funcionar dentro del sistema eléctrico o dentro de... Claro, porque el panel lo que hace es absorber la energía del sol. Claro, en realidad es el proceso por lo que te están cobrando. Es como por la estufa. La parafina la compré ahí tú, pero la mantención, digamos, es lo que tú tienes que hacerlo regularmente. Y todo el tema que no solo es el ahorro energético, va, ¿qué? El ahorro energético, pero la parte ecológica, lo que significa el ahorro energético. Eso es tremendo. Qué buen punto. Es que eso es tremendo. Para el mundo, para el universo. Increíble. No, eso es tremendo. Sobre todo cuando venimos de la marcha del cambio climático. Por supuesto. Y sobre todo lo que decía los julios al comienzo, que cuando tú llegas a juntar, ojo, esto es una ley que va a comenzar a funcionar y establecerse muy pronto en nuestro país, es que cuando tú generas una gran cantidad de electricidad, o sea, aquí ya tenés buenos paneles solares en tu casa, y te sobra, esa que te sobra la puedes vender. Y alguien más la va a comprar. Entonces, la zona. ¿Pero cómo la mandáis? Ah, porque tú estás conectado a un sistema central. Es que ahí está el punto. Porque finalmente, ¿saben qué? Esto sería precioso. Esto sería lindo. Por el sistema ecológico. Por la plata que tú arraigas. El sistema global. Porque, exactamente, evitando una gran cantidad de desastre ecológico, y luego, digamos, brindando energía al mundo. Si es que existiese, y que esto no va a durar siempre, una absoluta libertad en la compra de los paneles solares, por ejemplo, mandarlo a cero, tú mismo en China, y que de ahí, claramente, sería tremendamente más barato. Para que haya una ley, van a tener que empezar a regularlo. Y van a, finalmente, a licenciar quiénes van a colocar estos paneles en nuestro país. Y ahí, obviamente, está el problema. Dios mío, Señor, nos pillen confesado porque es al fin.